Hola, mi nombre es Arturo Ruiz, me conocen como Artu o R2 y soy tatuador. Yo comencé en el tatuaje hace aproximadamente 9 años, tuve la oportunidad de que me enseñaran, fui con la persona que me hacía los tatuajes a mi, me gustó mucho, empecé a investigar sobre estilos, sobre técnicas, sobre lo que estaba haciendo en ese momento y la verdad es que, bueno, dejé la carrera que en ese entonces estaba desempeñando porque ya la había terminado, fue diseño gráfico y preferí enfocarme en el tatuaje. Lo que más me gusta del tatuaje es que, bueno, en el principio es algo nuevo que aprendí, que tuve que desarrollar y necesito todo mi enfoque, eso me gustó mucho porque soy una persona generalmente distraída y el aprender a tatuar me ayudó a poder enfocarme en las cosas, ¿no? Actualmente lo disfruto de diferente forma, para mí es una expresión artística que tiene que haber una sinergia entre la visión artística del tatuador y lo que el cliente necesita expresar o quiere expresar. Muchas veces es una cuestión de apropiarse de emociones, apropiarse de experiencias que han vivido los clientes, a veces es simplemente una expresión, el querer un tatuaje, una rebeldía, querer tener algo diferente y también es válido, por supuesto. Sobre mis pasatiempos, la verdad es que a mí me gusta dibujar, que me sirve mucho en este oficio. Me gusta leer, me gusta ver alguna película, alguna serie. Esto es importante cuando eres tatuador porque nutre un poco tu visión, tu panorama, ¿no? Tienes más elementos con los cuales trabajar, ¿no? Entonces yo recomiendo que se pongan a leer, a ver imágenes, a ver series, a nutrirse todo lo que puedan. Sobre mi estilo, es una mezcla que en Europa le conocen como estilo gráfico o en Estados Unidos creo que lo llaman igual. Aquí en México, por lo que he visto, le dicen nueva tendencia. Es una fusión un poco de técnicas, de estilos. Yo mezclo el realismo de preferencia en sombras con algunos trazos de sketch, manchas de acuarela, manchas de tinta. Y bueno, al final el resultado es una pieza que intenta ser única para el cliente, ¿no? El tatuaje ha venido evolucionando últimamente. En países como España o Estados Unidos ya desde hace varios años es una tendencia. Que ahora en México está muy de moda en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, incluso en Puebla. Ha ido creciendo, cada vez es más aceptado, cada vez hay menos tabú. Es un tabú un poco por ignorancia, por costumbre, porque la sociedad así lo ha definido últimamente. En años y en siglos anteriores fue símbolo de realeza en algunas culturas, símbolos espirituales en otras. Pasó el tiempo y hace un siglo, siglo y medio empezó a hacer marcas de guerreos, de pandillas últimamente. Ahora ya es un símbolo más de estatus incluso. Los futbolistas, los deportistas de alto rendimiento, las estrellas de cine, las estrellas de rock, Todos los artistas tienen tatuajes y son tatuajes de un precio bastante elevado, por lo que se ha vuelto un símbolo de estatus. Algo importante, cuando busquen un tatuador, fíjense que su estilo coincida con el tatuaje que ustedes quieren. Porque no todos los tatuadores manejan el mismo estilo o tienen la misma calidad en el mismo estilo. Hay tatuadores que solo se dedican a tatuajes minimalistas, hay tatuadores que hacen solo realismo, hay tatuadores que solo copian. Y bueno, es muy importante que tengan eso en cuenta porque el resultado va a ser mejor, van a quedar más satisfechos. Amigos, los invito del Royal Club, estamos ubicados en Puebla, somos artistas profesionales, cumplimos con todas las medidas de higiene necesarias. Y algo muy importante, tratamos de hacer proyectos a la medida del cliente para que tengan piezas únicas. ¡Suscríbete al canal!